Warzone Mobile está increíble loquito, no puedo creer lo épico que está Warzone Mobile No he parado de jugar Warzone Mobile brother, gané dos partidas loquito Lo increíble es que ya no se pega, antes me daba mucho lagazo cuando intentaba correr o cuando me estaban disparando se pegaba mucho Ahora ya no Me matan, corre, wow, parceros esto está brutal, no puedo creerlo, me salvé de esa Les digo que está brutal parcero porque ya no se recalienta Ahora parceritos les voy a enseñar el truquito para que no se les recaliente y puedan jugar como yo Yo jugué dos partidas con la configuración por defecto, la que trae el juego, o sea no manipule nada Y me puse a jugar dos partidas de resurgimiento Con la configuración que trae por defecto En mis primeras dos partidas se calentó, obviamente se me calentó pero no me daba lag, o sea se me calentó, no me daba lag, jugaba fluido La primera partida al inicio si como que se quedó un poquito, le dio un poquito de lag pero ya después se recompuso Pero luego configuré y le puse temperatura y batería Bro, esto está brutal Le falta obviamente mejorar mucho con el calentamiento, ojalá y nunca se me caliente ni un poquitico Pero brother, esto está brutal Cuando puse esta configuración parcero no se me calentó, les juro, no se me calentó, se me mantuvo estable Y pude hacer kill Tenía rato que no probaba Warzone por el mismo problema de que tenía mucho calentamiento Pero no era tanto el calentamiento lo que me afectaba, era el lag que producía que no me dejaba jugar Cada vez que había un rush se quedaba pegado y tardaba mucho en responder Pero parece que ya lo arreglaron brother, en serio te invito a probarlo Les digo que gané dos partidas en resurgimiento brother De seguida Y gané una en este modo de juego brother No se como se llama, me podrían decir como se llama este modo de juego que me quedé enamorado Aquí hay plomo corrido Corre, 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 corre Uff, parceros Hay mucho level, hay mucho level parceros Y se siente bacano al disparar Lo que tienen que hacer es, no sé, buscar un compa Busca un compa, no sé, para hacer el equipo bro Vayan con ello, apóyenlo Uy, bro, aquí te salen Bro, tienes que acompañarlo Uy Bro, es que aquí te matan rapidito Y reaparece rapidito Entonces tienes que Mira que los compas te ayudan Si vas con ellos todo bien El problema es que cuando alguien se separa bro Que se va solito Y no te puedes meter O sea si te Ojo, ojo Corre, 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 corre Tienes que ir con los compas Te mandan granada Corre, busca cobertura rapidito Lo que no te puedes meter en el juego cruzado bro Porque ya me ha pasado varias veces Uno va corriendo y hay pelea Entonces tú quieres salvar al compa Y te metes y Recibes todas las malas Uy, por acá me pareció Era uno que corrió bro Pero no No, no, no Entonces tienes que Ir a la izquierda Es que te corrió Ay, no manches Nos mató a los dos Este tipo, eh Bueno, bro Uy, ojo Ojito Ojito Eso Eso es lo que le quería decir O sea Si te metes en el juego cruzado Llevas de perder todo bro A ver Ay Es Es que aquí Tiene que estar cubierto Por ahí man es que se te tiran bro Esos manes salen corriendo rapidito Hay que saber matarlos Y si ven que va fluido brother No se me pega O sea Ustedes saben que antes se me pegaba Yo les juro Les juro Eso ya no se pega huevón O sea Uy Ay, güey En la primera En la primera que jugué de resurgimiento Cayendo O sea Empezando Cayendo del avión Es que sentí el El bajón Que se me pegó Y yo dije Ay, no Va a ser igual Va a ser Sigue igual este juego Pero no, bro Y les digo que yo no tenía configurado Yo no lo tenía configurado Ahorita Ahorita si ya lo tengo configurado Entonces ya es mejor Uy, pero es que es difícil Meterse uno en el juego cruzado Loco Porque le dan bala enseguida Lo matan rapidito Aquí Y no bien manco Va a buscar las balas Vamos, vamos, vamos Que se la ganamos Cuando se la ganamos Si vieron el arma Que tenía ese tipo Aquí, aquí lo voy a esperar Aquí lo esperan Es que la gente Este lo va a traer Este lo trae Lanzaron una granada Ay, pues puta de pedo duro O sea Tienes que buscar cobertura, brother Y Y O sea Y espera que caigan Así como Como camper Ay, aquí estoy No, aquí estoy Corre O sea, bro Lo increíble Esto que tú te puedes mover Para todos lados Si me entiendes Te mueves como loco Porque corre rapidito Y el tipo no sabe A dónde darte Ahí tú, ahí tú, ahí tú Eso Y bien Me pareció que había visto Otro Ay, mi celular Ahí enfrente Corre, 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 corre Corre, corre, corre Como salga por aquí Le doy bala Como venga persiguiendo Me le doy bala A ver No me persiguieron No me persiguieron Vamos después Corre Hay que buscar cobertura Enseguida Este es el sitio Mío Ay, ya llegó Ojo Ay, se tiró Se tiró Hay otro Casi que no cargaba Estaba demorado Pero lo maté Lo maté Ya la vamos a ganar Ya la vamos a ganar Este es de nosotros Este es de nosotros Esto parece la segunda guerra mundial Es que esa vaina que tiran Como una termita Uy, esa termina Te pone lento Te pone lento Y te matan No Es que el problema El deslizarte Y voltearlo Enseguida Para atrás Mira, no me mató Ese Me mató Fue otro Míralo lejos No puede ser Loco Mira Vamos 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 Ay, no Se me escapó No, bro A mí lo que me da risa Es como se mueven Para los lados Esto va a estar épico Oro Ay, el frente está bien Ay, no, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es que la pistola Es que la pistola de él Como que es más rápida Para el rush Ay, no Hay momentos en que En que te vuelves como manquito Entonces tienes que tratar De buscar cobertura Para que te vuelva la fuerza, bro Porque si te pones a correr Toda la Todo el mundo te mata, wey Entonces tienes que Ojo Ojo, esa termina Esa termina Yo apenas tengo pura granada, bro Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye, mi, 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 mi Tengo miedo Voy a poder estar matador Corre, corre Corre, corre Oh, oh Y, no O sea, que hay que estar como con 100 Ojo Por todos lados, loco Yo les recomiendo Arma un equipito Bueno, yo creo que Vamos a hacer torneos, chicos Ya El warzone se ve jugable Ahora sí Podemos meternos a hacer torneos Ustedes que dicen Que dicen Hacemos un torneito Que Déjame en los comentarios Si quieres un torneito Porque Esto está épico Uy, se va a correr, compa Uy, no, sí Sí Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo malo de salir corriendo Es que te puede tomar con alguien Ahí te puede estar matando Por eso tienes que ir Como junto con los, compa Ganando terreno No, no, para Sí Ay, sí Uy, corre, corre, corre El que me vio viene por mí Viene por mí Voy a agachar, no voy a agachar Que no me vea, que no me vea Ay Comió, comió en la trampa Cayó en la trampa, bro Sí, sí, sí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Uy, bro, bro Es que es Mucha tensión Ahí Ahí ganamos Victorias ¡Victoria!